¡Como, como! ¡Y hemos iniciado! Ahora sí, estamos listos. Y va otra vez Papi Sugar. Papi Sugar versus Camarón. Ahora sí, color, color, siempre azul. Camarón, si usted gana, yo me dame un dólar. Ok. Siempre lleva azul, Camarón y rojo Papi Sugar. No, Papi Sugar y azul, Camarón. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Esto se está poniendo cada vez más bueno, es mi público. Aliste usted las palomitas y el refresco, que esto apenas va iniciando. Como podemos ver aquí, llevamos la calificación y vemos que hay un empate, casi, un empate. ¡Llevamos un empate! Y no podemos creerlo, no podemos creerlo, pero el color rojo va ganando. ¡El color rojo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, pues la hace un montón! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Llevamos a creer que el color rojo va ganando! ¡En frente, Papi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uno cero! ¡Ya no descansa! Espérenme, chicos, esto va a estar bueno. ¡El color que ha ganado ha sido el color rojo! ¡Vuela! ¡No podemos creerlo, pero ha sido la perdición de la noche! ¡Y así el público lo humilló! ¡Entrevistemos a... Ok, ok. ¿Cómo se siente usted de haber sido avergonzado? ¡Y el que me dio público! ¿Qué dijo que él no le ganaba, dijo? ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra noche, chula! ¡No lo podemos creer, pero esta noche te está poniendo buenísimo! ¡Ah! ¡El patrón! ¡El patrón, patrón! ¡Acabo de perder un dólar! ¡Ay, sí, ya! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ahora sí! ¡Acabo de perder un dólar porque le posté el camarón! ¡Así que, no, ahora no, me voy a quedar pobre! ¡Ok, aquí vamos! ¡Ok! ¡Chula! ¡Chula! ¡Seguro! ¡Vamos, come on! ¡Y podemos creerlo! ¡Pero hemos iniciado un nuevo juego! ¡Donde los dos están luchando! ¡Los dos se han quitado la camiseta porque la camiseta... ¡Los dos van altas en las últimas, los dos también! ¡Exactamente! ¡Y no lo podemos creer, pero llevamos un empate! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡El público cómo se pone al edrestado! ¡Porque está apoyando a sus favoritos! ¡Está listo las palomitas! ¡Y no se esté comiendo las uñas usted! ¡Porque eso está buenísimo! ¡Ah, bueno! ¡Bueno, señores! ¡Y este partido continúa! ¡Llevamos un empate! ¡El empate va! ¡Cómo va! ¡Empate, empate, empate! ¡Empate, señores! ¡Esto se está poniendo muy fuerte! ¡Y eso se está poniendo buenísimo! ¡Y no puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡El color rojo va ganando! ¡El color rojo va ganando! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Señores y señores! ¡El color que ha... ¡Silencio, silencio, silencio! ¡Silencio! ¡Se va a voltear, se va a voltear! ¡Se va a voltear! ¡El color que ha ganado ha sido el color rojo! ¡El color rojo ha ganado! ¡Por 27, camarón, te lo voy a decir! ¡Por 27, camarada! ¡Y 25, usted! ¡Me siento traicionada, me siento desgraudada! ¡Voy perdiendo 2 dólares! ¡No es trampa y lo podemos ver ahí, no es trampa! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Voy esposándole 2 dólares a camarón y voy perdiendo! ¡Qué vergüenza! ¡Me siento robada! ¡Qué se siente, camarada! ¡Ser avergonzado y tirado! ¡Qué barbaridad! ¡Ostras! ¡Vuela! ¡Vuela! ¿Quiere matar? ¡No, camarada! ¡No, camarada! ¡No, ya no hay más! ¡Adelante! ¡Ya le ganaron! ¡Silencio! ¡Ahora sí! ¡Ya le ganaron! ¡Hemos iniciado un nuevo juego! ¡Ya le ganaron! ¡Silencio! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar! ¡Ya! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar! ¡Vaya! ¡Silencio! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Jensen! ¡Ya le ganaron! ¡Así que me gana ahora! ¡Stop! ¡Aquí va! ¡Todo o nada! ¡Quién gane! ¡Vaya! ¡Espérenme! ¡Férenme! ¡Esperrenme! 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 ¡Esta va a ser la última! ¡Y aquí se va a ver quién gana y quién no y quién pierda! ¡Eso lo pierdo ya se perdió! ¡Esta va a ser la última! ¡Porque los dos camaradas están cansadísimos! ¡Los dos! ¡Muchas ganas! ¡Vaya, hoy sí damos, lo damos, le vemos! ¡Qué graciaos! ¡Ya! ¡Se callan! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Necesitamos que el público se tranquilice! ¡Ahora sí, porque necesitamos que nuestros contrincantes escuchen el timbre! ¡Te cerra! ¡Medicana, por favor! ¡Cállate, pues! ¡Efocame, bicha! ¡Ya, ya, ayúdate! ¡Ahora sí, estamos listos! ¡Vaya, Chúa! ¡Vaya, Chúa! ¡Vamos! Y vamos viendo quién va ganando. ¡Esto se está poniendo buenísimo! Ahora sí, vamos a ver quién va a ser el ganador de esta noche. El ganador de esta noche. Miren el público, cómo se alebreza el público. ¡Miren! ¡No! ¡Eso sí va a ser papeado! ¡Esto va a ser papeado, camarada! ¡Esto va a ser! ¡Miren el público, cómo se alebreza! ¡Vamos! ¡Vuela! ¡Cada vez, cada vez madura la papeada! ¡Más, más, más duro todavía esto! ¡No, mejor se hubiera quedado con aquella, camarada! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y uno! ¡Espérenme, espérenme, espérenme, espérenme! ¡Necesitamos que el público guarde silencio! ¡Ya, ya, ya! ¡Necesito informarle a todo el público que el ganador ha sido el color rojo con veintiocho! ¡Y el azul pierde con veinticuatro! ¡Y el azul pierde con veinticuatro! ¡Y el azul pierde con veinticuatro! ¡Vuela, camarada! ¡Aquí podemos ver! ¡No, no ha sido ningún, ningún mona! ¡Me retiro, me retiro! ¡Pertí, perdí tres dólares! ¡Tres dólares de mi cuenta! ¡No, no! ¡Vuela! ¡Qué es eso! ¡Silencio! ¡Silencio, uno por uno! ¡Qué se siente que le haya ganado un niño! ¡Lo hay que iba a decir! ¡Lo hay que iba a decir! ¡Lo hay que! ¡Lo hay que! ¿Nunca he visto la película Karate Kid? ¡No, no, seguramente! ¡El alumno siempre su programa este! ¡Oh, mire! ¡No es la verdad que sí! ¡Yo le agradezco! ¡No, no, no! ¿Quién es el entrenador de este niño? ¿Quién es, papi? ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es que la lucha es como un alumno! ¡Eso! ¡Eso es que escucha! ¡Me siento orgullosa de mi alumno! ¡Eso! ¡Beso! 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 En la mejilla. En la mejilla se puede. Un hombre se puede de esa mejilla. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué? ¡Ocho gracias! ¡Gracias! ¡No hay yo que paja meter para quitarse al vergo! ¡Ay! Yo siento que se dejó ganar Camarón. Hay que levantar los ánimos a ellos que van a estar en el gobierno. Él dijo, es cierto, son los alumnos, porque donde ella está y él, son los alumnos. Ella es cierto. ¿Con quién fue? Con la norma. Por un punto, por un punto. Y quiere con Paul. Y quiere con Paul. Vaya, colores. Rojo y azul Paul. Comienza. ¡Aquí va! ¡Sale más fácil la roja! ¡Sale más fácil la roja! ¡Sale más seguida! ¡No, no! ¡Es que como que tiene un patrón! ¡Si no se mueven, como que tiene un patrón! ¡Délele, délele, sóquela, sóquela! ¡Si ella toca más rápido, probablemente va a tirar más rápido! ¡No, que queda más seguida, digo la parra! ¡A eso me refiero yo! ¡Mira! ¡Puýtos fijaros, los rojos quedan en casa la parra! Ahorita si no Resultado final Después de un minuto Y por cuatro puntos Se lo lleva mi alumna Ya vio Sirve de algo el entrenamiento No va a decir Yo solita me vengo No va a decir No Nayeli Colores, colores Rojo y azul Nano Vaya comienza Nano empieza con todos A ver como termina Después de 30 segundos Vas a verlo Mira pues mira Mira pues mira Si es que le digo Ya lo conozco Mi prójimo Y aún así va ganando La Nayeli Que no lo creas Va ganando la Nayeli Va empate ahorita No hagas trampa No hagas trampa Yo soy un hacker Vamos Nano Va ganando Nano Dale dale Sócala 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 Si llega primero La base se gana Ay ya le gana Ya le gana Nano rápido Otro Y por dos Resultado final Y por tres puntos se adelanta el azul Y por tres puntos se adelanta el azul Quiero un doctor Nano Nano Iba ganando la Nayeli Vaya Lista Abby Abby lista ya Lo que dijeron Déjame le voy Vaya Entonces Doc Diper Si 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 Se